Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 481-490 Explain, explique. Explain why you did that. Explique por qué hizo eso. Explain why you did that. Explique. Explain. Son. Hijo. My first son. Mi primer hijo. My first son. Hijo. Son. Hope. Esperanza. Always have hope. Siempre ten esperanza. Always have hope. Esperanza. Hope. Even. Incluso. I like the park, even if it rains. Me gusta el parque, incluso si llueve. I like the park, even if it rains. Incluso. Even. Develop. Desarrollar. Develop a plan. Desarrollar. Un plan. Develop a plan. Desarrollar. Develop. View. Vista. A nice view. Una bonita vista. A nice view. Vista. View. Relationship. Relacion. A great relationship. Una relacion genial. A great relationship. Relacion. Relationship. Carry. Llevar. Carry the load. Llevar la carga. Carry the load. Llevar. Carry. Town. Pueblo. A small town. Un pueblo pequeño. A small town. Pueblo. Town. 490. Road. Carretera. A long road. Una carretera larga. A long road. Carretera. Road.